Estamos aquí con Noemí. Noemí le han diagnosticado lupus o qué? Sí, lupus y artritis qué? Artritis reumatoide. Artritis reumatoide, mire cómo está de su artritis reumatoide. Entonces, esto puede ser que sea por la enfermedad de leptospirosis o borreliosis, una espiroqueta, que le está causando este problema de artritis, lupus y lo que le quieran llamarle. Sí. ¿Desde cuándo está usted con artritis, lupus y cuántos años tiene con los dolores? Tengo un año. Un año. ¿Un año más fuerte? Sí, un año más fuerte. Un año más fuerte. Pero hace, ¿cuándo le hicieron la endoscopía? Hace dos días. Hace dos días le encontraron una tumoración, le hicieron una endoscopía y le encontraron una tumoración en el estómago. Ok. Lo que vamos a decir ahorita es que la leptospirosis, borreliosis o espiroquetas, como le quiera decir, causan artritis severa. Ok. ¿Qué es lo que causa la artritis? ¿Qué es lo que causa una infección por espiroquetas y leptospirosis? Causa artritis. Pero, ¿qué más causa? Causa disminución en la inmunidad del paciente. ¿Y qué viene después? Viene cáncer, como le acaba de encontrar a esta señora. Sí. ¿Verdad? Su hermanita tiene artritis, ¿verdad? ¿Qué es lo que tiene? ¿Dolor? ¿Dónde tiene usted sus dolores que me estaba diciendo? Sí, me duele la espalda, me duele todo acá enfrente, y me duele la cadera, las rodillas cuando camino, la siento que también se me afloja. Ok. Puede estar contaminada con leptospirosis, pero también, aparte, tiene una hermana que murió hace cuánto tiempo de cáncer? Hace un año. Hace un año murió de cáncer. Sí. Ok. Esta es una familia que probablemente está contaminada con leptospirosis o espiroquetas, como querramos decir. Ok. Pero, lo más importante viene ahorita. Ellos son de El Salvador. Sí. ¿Verdad? ¿De qué departamento es usted? Son del departamento Santana, pero he vivido en... En Usulután. ¿En Usulután? Sí. Ha vivido en Usulután. Ok. Se pudo haber contaminado la leptospirosis en Usulután. O, desde chiquita también. Bien. ¿Usted de dónde es? Son hermanas, pero usted... Sí, son mis hermanas. ...de Santana. Sí, también. ¿Ha vivido en Usulután también? Sí, también. ¿También? ¿Cuántos años vive en Usulután? En Usulután viví como... Exacto, como unos 12 años, más o menos. 12 años. Ok. Bueno. Pero aquí vamos, lo más importante. Su esposo es de San Miguel, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Tiene aquí su esposo cuántos años viviendo aquí en Estados Unidos? Nosotros acá tenemos... viviendo tenemos 35 años, más o menos. 35 años. ¿Su esposo vino hace cuántos años? 35 años. Sí. Ok. Su esposo es de San Miguel. ¿Qué problemas tienen los riñones su esposo? Bueno, él... ahorita... él tiene el ácido úrico, dice... Bueno, pero... bueno, pero el problema es que sus riñones no están funcionando bien y le están dando diuréticos para sacar el líquido. Para sacar el líquido, sí, porque empezó a hincharse de agua. O sea, sus riñones ya no le están funcionando. Pues sí. Va directo a la diálisis, a la insuficiencia renal crónica. Pero lo importante es que el señor también es de El Salvador, de San Miguel. Entonces, este problema es, como decíamos, en la tercera fase, la leptospirosis crónica, que nadie la reconoce, que solo nosotros aquí estamos viendo mucha gente que anda infectada, que tiene muchísimos años con leptospirosis. Y entonces, su esposo también puede tener la leptospirosis y por eso tiene insuficiencia renal crónica, ya que va a necesitar diálisis en un futuro cercano. Sí. ¿Ok? Entonces, lo que estamos viendo aquí, que la leptospirosis está en la familia salvadoreña, sobre todo de Usulután, ellas dos son de Usulután, se refleja por la insuficiencia renal del esposo de la señora y... Y tiene dolor en todo su cuerpo. Tiene dolor en todo su cuerpo. Ok. A ella le dicen que es tendonitis y todo eso, pero es una... y otros le dicen que es una artritis. Y total que los doctores, uno tendonitis y el otro artritis crónica. Bueno, entonces, hay la posibilidad de que si le damos tratamiento para su artritis, probablemente en un futuro, no sé, eso ya no lo sé, que se pueda curar de su problema renal si atacamos la leptospirosis. Entonces, este problema que hay en el Salvador crónico de leptospirosis, que pensamos nosotros que la insuficiencia renal es de leptospirosis, tiene que ser investigada por las autoridades. Y nadie ha mencionado la leptospirosis como algo que esté causando la insuficiencia renal crónica en el Salvador. Ok. Vamos a mandar esto para el Salvador, para que por favor las autoridades empiecen a buscar la leptospirosis o la borreliosis, o la espiroqueta, como causa de insuficiencia renal crónica que hay en todo Centroamérica y el sur de México. Tenemos que ir a investigar eso. Ahorita estamos en el primero de diciembre del 2012. Esperamos que las autoridades se den cuenta de esto. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Muy bien. Bueno, van a ir ustedes para El Salvador también, ¿eh? Sí, sí. Claro, nomás díganos y nosotros vamos. Y así, ¿y usted está con dolores de huesos y todo? No, señor, yo no tengo dolores de huesos. Ya ve. Pero su familia sí, ¿verdad? Mi familia sí, mi esposa, mi cuñada, pues todo eso. Todo eso. Y su cuñada que murió de cáncer. Que murió de cáncer. Puede ser leptospirosis, que estemos viendo leptospirosis, que disminuye la inmunidad y causa cáncer, y ataca el riñón y causa insuficiencia renal crónica, ataca las articulaciones y causa artritis, fibromialgia, lupus, todo el montón de cosas. Exactamente. ¿Su hermana, Esther? Sí, hermana Esther. ¿Qué le pasa a su hermana Esther? También allá en el, ella vive allá en El Salvador. En Metapán. Ajá, al lado de Metapán. Y ella también se le hinchan sus brazos, los, todos los joints de acá, y se, sus piernas. Ella anda hasta patojeando, caminando, a veces usa hasta un bordón para ayudarse, porque se le aguardan también sus piernas de, de, del dolor que le da. Tiene artritis severa, nosotros la podemos curar aquí, atacando la leptospirosis, atacando la borreliose, atacando las piroquetas, ¿verdad? Si traen a su hermana para acá, o vamos a buscarle a un médico que la cure allá. Sí, también. ¿Verdad? ¿Tienen alguna otra hermana más? La otra que le salió tumor en el, en el, en la tiroides, o dónde le salió tumor. Según, según que, que no, según la explicación que le dieron, ya había esas personas que le salen las bolas hacia atrás. Siente tiroides. Que eso le salieron a ella para adentro. Ah, tiroides. Pero se le empezó a, a, a estirar como hilito y se le enredó según ellos en todo. Bueno, pero siente algún dolor en los huesos ella o algo así? No, pues en los huesos no sé yo. También en, en, bueno, en infección estamos viendo también problemas de tiroides, tiroiditis y problemas de tiroides, pero no estamos muy, muy familiarizados con eso, pero mucha gente con artritis tiene problemas de tiroides también.